La segunda edición de la Feria Internacional de Empleo de Granada se ha llevado a cabo por primera vez de forma presencial en el Palacio de Congresos, con el objetivo de mejorar la creación de empleo y las oportunidades laborales, además de facilitar la captación de talento por parte de las empresas participantes. En distintos sectores, especialmente en el ámbito de los servicios, también en el ámbito de la digitalización, la informática, la inteligencia artificial, donde hay una demanda muy amplia y sobre todo en un sector muy importante de atención a las personas. Y en estos encuentros se va no solo a propiciar canales y asesoramiento para aquellos demandantes de empleo que necesiten un asesoramiento para el desarrollo de su perfil profesional, y se van a generar oportunidades para poder llegar a unos mil puestos de trabajo, insisto, para gente que desde hace tiempo está demandando puestos de trabajo y que tienen una magnífica oportunidad en esta Feria Internacional del Empleo. Las empresas participantes, 78 de manera presencial y en torno a 100 virtuales y de sectores variados, han realizado presentaciones, ponencias, conferencias y sus ofertas a las personas demandantes de empleo o que quieren mejorar el que ya tienen, con compromisos reales de contratación. Esta provincia sigue necesitando mucho empleo. La verdad que la reforma laboral y determinadas medidas relacionadas con el empleo están haciendo que baje el desempleo en el contexto nacional y provincial, pero bueno, tenemos la media nacional en el 13,2%, en la provincia de Granada el 20% de desempleo. Van a haber una sala habilitada en la que se van a determinar los mecanismos de acceso al mercado de trabajo en muchos países de Europa. En el Servicio Andaluz de Empleo tenemos también otras dos herramientas puestas a disposición de esta Feria, como los agentes de empresa y también un servicio de orientación dentro de la Real Andalucía Orienta. La Feria ha sido un espacio de encuentro entre las empresas que buscan personas para incorporar a su equipo profesional y los demandantes de empleo interesados en conocer las expectativas que ofrece el mercado laboral para incorporarse al mismo, habiendo pasado por ella cerca de 4.000 personas interesadas. La universidad tiene un firme compromiso ético y moral con la formación de profesionales, los profesionales del futuro, pero también forma parte de su responsabilidad social ayudar a los estudiantes, una vez que ya han finalizado sus estudios, a insertarse en el mercado de trabajo. Desde la Confederación y desde Cámara Granada tratamos de incentivar y de fomentar y trabajar por y para el crecimiento de la empresa y tratamos de incentivar la economía de la provincia y esto pasa necesariamente por fomentar lo que es el mercado laboral. La Feria Internacional de Empleo de Granada ha sido una iniciativa conjunta de la Universidad de Granada, la Cámara de Comercio, Diputación, Ayuntamiento de Granada, Confederación Granadina de Empresarios y Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, en el compromiso de mejorar la empleabilidad de las personas de nuestro entorno. El Real de Almanjaya reabre este Corpus Christi y sus puertas tras dos años sin que se celebrase la feria a causa de la pandemia, que deja atrás el albero y las molestias del polvo en sus calles para dar paso a un nuevo baimento más cómodo y amable, incorpora nuevos aseos inmobiliarios que harán más agradable la estancia durante los días de feria, contará con un punto violeta en la caseta municipal y amplía la capacidad del aparcamiento, que por primera vez tendrá cabida para 2.500 vehículos. Los caseteros y empleados municipales apuran la puesta a punto de las 78 casetas, la mayoría tradicionales, y los espacios públicos del recinto ferial de Almanjaya, de cara al comienzo de la feria del Corpus el sábado. Hemos mejorado, asfaltado, urbanizado, cambiado saneamiento y mejorado en más de 2.700 metros cuadrados, en esta zona que lo estáis viendo de la avenida principal, cada año vamos ganando un poquito más de mejora de saneamiento, de pavimentación, hemos incorporado fuentes, hay más de seis fuentes, hay seis fuentes nuevas, seis bancos nuevos, zonas de esparcimiento, una mejora muy importante también en tema luminario y prácticamente 900.000 puntos de luz, todos, LED. Hemos buscado la mejora de los servicios atendiendo a lo que nos dicen los propios caseteros y el hecho de ubicar dos grandes módulos de servicios públicos. Cuenca ha informado de que en esta edición el equipo de gobierno municipal, con una inversión de 260.000 euros, ha llevado a cabo diversas actuaciones, entre las que el máximo responsable municipal ha destacado la renovación, con una inversión de 230.000 euros, del pavimento de la calle La Zambra. La mejora también del parking público, estamos hablando de prácticamente cinco kilómetros lineales, líneas de aparcamiento, con una implementación de sistema EQR, de pago por tarjeta a través de los parquímetros, que permite también mucha más fluidez y mejora también de la accesibilidad. En definitiva, lo que hacemos es mejorar claramente los servicios en una apuesta clara, para que a partir de este mismo sábado los granadinos disfruten de su ferial, disfruten de unas instalaciones que cada año van mejorando y que sobre todo lo hacemos sostenible y al servicio de todos los granadinos para invitarlos a que disfruten del corpus, especialmente de nuestro ferial, que suban al ferial y que disfruten. Desde la Federación de Asociaciones de Casetas Tradicionales de la Feria de Granada, se espera una afluencia masiva al recinto ferial desde el 11 de junio, exponiendo que estará todo preparado para el comienzo de una feria muy esperada. Que vengan a nuestra feria, visiten nuestras casetas, disfruten de esa gastronomía tan especial que estos años tenemos en nuestro recinto y que hace que la Feria de Granada esté puesta de moda. Llevamos unos años donde el crecimiento es importante, donde el aumento de casetas también lo requieren y eso hace que la Feria de Granada vaya tomando un auge que espero que siga en los próximos años de la misma forma. El alcalde Cuenca también se ha referido a las novedades que presentará la caseta municipal, en la que con una superficie de 2.000 metros cuadrados, recreará un patio de un Carmen Granadino, en torno al que se podrá disfrutar del baile amenizado todas las noches por distintas orquestas, y donde se va a instalar un punto violeta de atención a las mujeres. Una hora de pregondio para exaltar, anunciar, recordar, reivindicar y mostrar el lado más sobresaliente de la feria, el de la amistad, compartir y celebrar una fiesta ancestral en la que Granada siempre participa. ¿Para qué? Para podernos ofrecer a todos la amistad, la alegría, la hospitalidad, el cariño y la generosidad que son vuestras señas de identidad. Permitidme que agradezca de todo corazón el honor que me hacéis al encargarme vuestro pregón. El pregonero fue presentado por el también periodista de Canal Sur Televisión, el granadino Fernando Díaz de la Guardia. Su voz, la voz, es la radio de toda una vida. Querido Agustín, sé que tu magisterio profesional te lleva a sentir hoy un cosquilleo de montaña rusa de feria, porque cuando el piloto rojo se enciende y tú me lo enseñaste, hay que tomar la compostura. Fue el de Agustín Martínez un pregón reivindicativo y reflexivo. En estos dos años sin feria deberíamos haber tenido tiempo para abrir un debate en profundidad sobre cuál debería ser el momento actual de la mayor expresión festiva de Granada. ¿Dónde están sus problemas? ¿Cuáles pueden ser sus soluciones? Y sobre todo, ¿hacia dónde queremos dirigirla? Me temo que no hemos aprovechado esa oportunidad. El presidente de la Federación de Caseteros, Claudio Rodríguez, solicitó una vez más las mejoras necesarias en el recinto ferial. Hoy toca disfrutar de este evento antesala de una feria que con la colaboración de todos va a ser magnífica, pero después de la correspondiente resaca, le solicitamos, estimado alcalde, una reunión donde abordemos la situación actual y el futuro de nuestro recinto ferial. El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, también defendió a las casetas tradicionales en las que Ptijo prima la calidad y no la cantidad. Tenemos que apostar y lo estamos haciendo. Y ese es el compromiso, Claudio, no tenga ninguna duda, pero señor pregonero, de que hay que defender nuestras casetas tradicionales. Donde se come, donde se bebe, donde se comparte con familia, donde la gente viene a disfrutar del farolillo, de la maceta, del geranio, pero también de la vida propia del ferial durante esta semana. En el acto de la lectura del pregón del casetero se entregó por vez primera el premio Zaguán de Plata que recogió Alfredo Dávila en representación de Cervezas Alhambra. También se reconocieron los 60 años de vida de la caseta La Pepa, así como al artista María Guardia Mariquilla. El Grupo Municipal Popular ha criticado la, a su juicio, dejadez e inacción del equipo de gobierno socialista ante el abandono del proyecto iniciado por el anterior equipo de gobierno municipal, del PP, con el que se tendría un conocimiento en tiempo real de la cantidad de dióxido de nitrógeno y las partículas M10 existentes en la atmósfera, mediante la colocación de 300 sensores para medir la calidad del aire en el centro de Granada. Así lo ha afirmado la concejal popular Pepa Rubia. El Grupo del Partido Popular denuncia una vez más la falta de gestión de trabajo y de gobierno que está llevando a cabo el Partido Socialista. A la pregunta que realizamos en el Pleno, una pregunta formulada por escrita sobre los resultados que estaban obteniéndose y la información que se estaba facilitando de los más de 300 medidores de calidad del aire que se instalaron en el centro de la ciudad, la respuesta ha sido que lleva más de medio año rotos y que solamente funcionan 12 de los que se instalaron. Ello demuestra la falta de trabajo, la falta de ilusión y de ganas de trabajar por la ciudad y sobre todo en algo tan importante como es la política medioambiental y la salud de todos los ciudadanos de Granada. Según Rubia, no se están obteniendo datos para saber los niveles de contaminación que tenemos en la ciudad, algo tan importante que le sirvió para acceder a datos en tiempo real, que permitían ver los focos contaminantes de emisión y así poder analizar cómo se dispersaban de cara a poder adelantarse a los episodios de alta contaminación que podía sufrir nuestra ciudad, ha afirmado. Ha asegurado además que el equipo de gobierno municipal tiene una política dirigida a vender humo, hablando de proyectos a largo plazo, a la espera de que lleguen fondos necesarios para ellos, sin que se trabaje en ninguna de las áreas. El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes ha comparecido hoy junto al Comité de Empresas de Transporte Robert Alsa, exponiendo que en ese punto de la mañana se anunciaba una huelga, que el compromiso de su formación era trabajar para evitarla y que este conflicto pone en evidencia la voluntad política de dejar en manos privadas algo tan esencial como es el transporte. El ayuntamiento tiene que ser sensible con lo que está pasando y, de alguna manera, implicarse y mediar en la solución del conflicto que no que se avecina, sino que ya tenemos aquí. Los trabajadores de las contratas municipales tienen que tener garantizados sus derechos. Eso es algo que consideramos prioritario y que pasan por lo menos por no perder poder adquisitivo. Desde el Comité de Empresas se ha afirmado que el principal escollo de la negociación del convenio colectivo de la empresa era la negativa a incluir una cláusula de revisión salarial a final de año, a lo que quede el IPC real. Solamente exigimos que se nos revise el salario al coste de la vida. No estamos exigiendo ningún tipo de subida salarial. No llegamos a entender cómo el señor alcalde y la señora delegada de movilidad, que son los principales responsables de garantizar que se presten los servicios públicos, no han, a día de hoy, aún ni tan siquiera se han prestado a mediar entre trabajadores y empresas. Desde Unidas Podemos han reconocido los grandes esfuerzos realizados por la plantilla en los últimos años y han hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Granada tenía que mediar e implicarse la negociación con la empresa Alsa para tratar de evitar un perjuicio enorme a trabajadores y ciudadanos con una posible huelga. El Parque de las Ciencias de Granada ha recuperado la actividad previa a la declaración de la pandemia de la COVID-19, habiendo recibido 330.000 visitas en sus instalaciones en los cinco primeros meses de este año, según los datos ofrecidos por el Museo, tras la reunión de su Consejo Rector, que ha nombrado como nuevo presidente del consorcio que lo gestiona al actual consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete. Además, y según ha informado el Parque de las Ciencias en una nota de prensa, el Consejo Rector ha aprobado la rendición de cuentas, así como sus presupuestos, plan de actividades y estructura organizativa. Asimismo, ha nombrado a nuevos asesores técnicos y al Comité de Bioética. En el balance de actividades 2021, ha destacado la reunión de museos y centros de ciencia y técnica de España, que sirvió de celebración del 25 aniversario del Parque de las Ciencias, aplazada por la pandemia, y los acuerdos con otros museos internacionales, como la Ciudad de las Ciencias de Túnez o los de Viena y Dortmund. Este año 2022 se está suponiendo una recuperación de actividades a un ritmo sorprendente, afirman, con el éxito de la Feria de la Ciencia o de otras actividades escolares, como la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con 25.000 escolares conectados, o con las decenas de autobuses escolares que acuden a diario a sus instalaciones. Asimismo, el Consejo Rector ha tenido noticias de la próxima inauguración de dos grandes exposiciones como Bioinspiración, que estará en el Parque de las Ciencias durante el verano y luego se expondrá también en otros museos europeos. En otoño tomará a su relevo una muestra internacional sobre inteligencia artificial. Previamente a la celebración de la reunión, el Consejo Rector ha conocido la nueva galería de premios y distinciones en la que se reúnen los galardones concedidos al parque a lo largo de su trayectoria, entre los que se incluye la Granada de Plata de la Cidad, recientemente concedida. En el vigésimo aniversario de iniciativas musicales, los temas de animación infantiles y populares procedentes de películas o programas de televisión dieron forma a un espectáculo protagonizado por los alumnos. Cuando un niño se divierte, se estimulan todos los canales del aprendizaje y eso es lo que transmitieron los alumnos de este centro educativo musical promocionando las emociones sensoriales y neuronales. El método empleado desde iniciativas musicales se centra en la metodología Willems que representa una ordenada progresión adaptada a las distintas edades y capacidades de sus alumnos, estimulando el desarrollo del niño en sus etapas formativas y profundizando en el aprendizaje sensorial, afectivo y mental. Todo ello lo pudieron comprobar los familiares y amigos de los alumnos que llenaron el recinto del Palacio de Exposiciones y Congresos para celebrar estos 20 años de formación musical del centro de la calle San Antón. El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, participó de ese ambiente festivo de la clausura de las actividades en este importante aniversario acompañado por la concejala de Cultura María de Leiva, el director del centro y profesores así como veteranos miembros de iniciativas musicales. Alumnos de entre 0 a más de 18 años se forman en disciplinas de iniciación, lenguaje, canto y buena parte de los instrumentos de cuerda, viento, madera y metal, viviendo la música con los alumnos en cada clase y en cada audición, en un equipo que ofrece la mejor educación musical de manera creativa y didáctica como se pudo comprobar en este acto de clausura. La tercera edición del Premio Memorial Paco Toro a Españolear llegó de la mano de la tertulia cofrada del tomate integrada por personas próximas al mercado de San Agustín y amigos del recordado capataz granadino. Premiar una buena chicotá es lo que sabemos que a Paco le habría gustado. La cuadrilla de María Santísima de la Victoria en su regreso a Santo Domingo en una chicotá captada por la cámara de Semana Santa por Granada. La maestría en la forma de andar de esta veterana cuadrilla queda plasmada en el vídeo y nos hace recordar ese domingo de Ramos con el que tanto habíamos soñado. Un vídeo de la cuenta de Twitter Semana Santa por Granada ha sido el ganador de este premio que se materializa en la representación del tomate que da nombre a la tertulia realizado en barro policromado por la empresa granadina Cerámicas Veas. Pues agradecer tanto a mis padres como a mis títulos que desde que era pequeño me han traído a la Semana Santa de Granada todos los años y me han hecho ver que es la más maravillosa del mundo. Porque además ahora viendo el vídeo me doy cuenta de que hay mucha verdad costalera, mucho de realejo, mucho de la verdad de las cuadrillas clásicas y eso representa mucho a Paco. La entrega del premio repartido entre el autor del vídeo y la cuadrilla que destacó por la mejor chigotá del presente año, la de la Virgen de la Victoria que manda José Manuel Rodríguez, estuvo presidida por el alcalde de la ciudad. Y es que detrás de cada una de las acciones, detrás de cada una de nuestras personalidades lo que hay son valores y yo me gusta subrayarlo muchas veces. La forma de entender la vida pero lo que es más importante es la de Paco, la de transmitirla. Una edición más, la tercera, para recordar al capataz Paco Toro y su apasionamiento por la Semana Santa de Granada. Cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en las sierras orientales sin descartar chubascos ocasionales. Así anuncia la Agencia Estatal de Meteorología la situación climatológica para las próximas horas con temperaturas sin cambio, salvo máximas, en descenso en el intercio norte de la provincia. La mínima la registrará la comarca de Baza con 13 grados y la máxima la capital con 37. Los vientos soplarán de levante en el litoral y variables en el interior. Nos despedimos por hoy miércoles 9 de junio con los sonidos argentinos de Osvaldo Jiménez que participó en la gala de la edición número 24 de los Premios Mayores del Año en el que fue uno de los galardonados. Un saludo, mucha salud y sean felices. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!